Ahí haremos el divisor común mayor, también llamado máximo común divisor, así con este método por separado. Hay un método corto también, se los dejo ahí abajo en la descripción. A ver, primero 30, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2 hasta donde se pueda. Entre 2, 15. 15 ya no se puede entre 2, así que entre el siguiente, entre 3, entre 3, 5. 5 ya no se puede entre 3, pero sí, entre 5 queda 1, así hasta que dé 1. Acá, 45 no se puede entre 2, pero sí, entre 3, 15. Entre 3, 5. Ahora, entre 5, 1. Así en orden, ahora 60. Entre 2, 30. Entre 2, 15. Ya no se puede entre 2, pero entre 3, 5. Ahora, entre 5, 1. ¿Qué quedó por acá? 2, 3 y 5, así que con multiplicación 1 cada 1. Ahora, 2 aparece acá una vez, 3 también una vez y 5 una vez. Así en el exponente. Ahora, ¿qué aparece acá? 3 y 5. 3 aparece 2 veces y 5 una vez. Ahora, este otro lado. 2, 3, 5. 2 aparece 2 veces, 3 una vez y 5 una vez. Ahora, para hallar. A ver, ¿quién se repite en todos? El 2, no, acá no hay 2, pero sí el 3, ¿verdad? El 5 también. Bien, primero a ver, los que se repiten voy a colocar acá el 3 y el 5 en el 3. A ver, ¿cuál es el menor exponente que tiene 3? A ver, acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 1. El menor es 1. Y el menor exponente que tiene 5 son iguales sus exponentes 1, así que ¿cómo está? Cualquier número a la 1 es el mismo número, así que el mismo 3 y acá 5 y 3 por 5, 15. Respuesta. Respuesta.